Estos son los alumnos del Instituto Primario Los Valijas. Estamos iniciando un nuevo ciclo lectivo en el Instituto Primario Los Valijas, dependiente de la Asociación de Agentes de Propaganda Médica, y lo hacemos con la alegría de contarles a la comunidad en general que el Instituto Los Valijas ya posee con tercer grado, así que hay vacantes disponibles para primero, segundo y tercer grado en el turno mañana. ¿Cuáles son los proyectos de trabajo que tienen para este año? Por supuesto, continuar con los valores, con los buenos modales y todo lo que tenga que ver con lo ético y lo moral, que hace falta mucho en nuestra sociedad, y continuar, por supuesto, con las actividades curriculares, lengua, matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, y las áreas especiales, música, educación física, inglés y danza folclórica. ¿Qué esperás para tus alumnitos de primer grado? Que se integren a lo que es el Instituto Los Valijas, que de a poco vayan incorporando lo que es la primaria, están ingresando ya a una escuela más grande, se tienen que habituar a otro ritmo de trabajo, y lo hacen con la ayuda y el acompañamiento de todos los docentes del colegio. ¿Qué podés decirnos de segundo grado? De segundo grado estamos muy contentos, es el grupo que nos está dando muchas iniciativas para ir creciendo con el colegio. Además fueron tus alumnos el año pasado. Fueron mis alumnos, así que estoy muy contenta, y por supuesto, bueno, extrañándolos, pero ya con su nueva ceño. Y como decías al comienzo de la nota, inaugurando el tercer grado. Inaugurando un tercer grado, estamos muy felices de que la familia, los padres sigan confiando en el Instituto Los Valijas, así que esperamos a toda la comunidad para que vengan y conozcan el colegio. Ceño, muchas gracias. Muchas gracias y los esperamos nuevamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!